Hola que tal gente youtuber, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la presentación gente del equipo de esta semana de FUT Champions, cambia alguna pieza y también decir que les voy a subir a la tarde una review de por ahí algunos trotots, no sé si sea de Goldzone, el central ahí queda Lincoln Tabernier o de Bailey, el extremo de derecho que está bastante top la verdad ya lo probé un poco y es muy buena carta vamos a empezar con la única añadida de este equipo, es este Stein Maximin como ven por aquí Freeze, estaba entre el Leaf y el Ziv, escogí este porque a pesar de que corre un poco menos tira mejor y sobre todo eso es lo que me interesa, que tenga buen tiro, lo estoy usando como MSO por izquierda, 20 partidos, 4 goles, 4 asistencias, no es lo más espectacular del mundo pero hay que tener que lo uso como en banda y pues en banda no meto tantos goles con esos jugadores, pero está rindiendo bien, me parece una carta bastante buena que para este nivel de juego sigue rindiendo bien, aunque por ahí no lo siento tan ágil como yo esperaba, esperaba un poco más de agilidad pero igual si es una carta muy eléctrica, muy buena que recomiendo, no corre igual que el Ziv, el Ziv se siente más rápido si tú quieres jugar más rápido yo te recomendaría el Ziv, pero este es más barato y tiene mejor tiro, así lo uso en la formación porque me habían preguntado en el video pasado, Renato y Bruno doble pivotes a la banda derecha, Maximil más de izquierda, delanteros Neymar en Vape Mendy, Varane, Van Dijk, Zambrota a la central con instrucciones de quedarse atrás al atacar a los laterales y a los medios centros a Bruno le pongo defensa equilibrada, quedarse atrás a atacar y cubrir el centro y a Renato cortar líneas de pase y lo mismo, quedarse atrás a atacar y cubrir el centro Salah apoyar a la defensa y quedarse al volver del área para los tiros cruzados y Maximil entrar al área por los centros porque pues no tiene tan buen long shot apoyar a la defensa también y abrirse la banda Mbappé, ganar la espalda, quedarse en el centro y quedarse arriba y Neymar, falso 9, abrir a la banda y quedarse arriba así es como lo siento que más se aprovechen los jugadores donde más saco el máximo de cada carta Maximil no sé si me lo voy a quedar esta semana o lo voy a volver a poner del Piero porque son 210 mil moneditas que me costó, supongo que ahorita está más barato, vamos a ver y no me parece que las valga del todo, del Piero lo sentía bastante, o sea, son cartas diferentes hay que dejarlo claro eso, pero me refiero, me daban un rendimiento similar en el aspecto de que no me está marcando tanta diferencia Maximil, lo que sí que me hace más fácil los partidos, o sea, saco las mismas victorias prácticamente pero pues con más facilidad con este Maximil pero no lo siento súper diferencial como yo esperaría, ¿no? pues el precio se está manteniendo posiblemente lo llegue a vender, sobre todo para no perder monedas ahorita que van a salir los Tots Premier y ahí pueda salir alguna otra carta interesante de repente francesa no sé, un Maximil Tots podría ser o incluso aquí se podría poner a un endombele el Tots y mover a este Bruno a MSO que rinde bien MSO de todas maneras así que bueno gente, esta es la presentación del equipo y mi opinión de Maximil y pues vamos al partido que les traigo siempre con estas presentaciones comenzamos gente contra este rival vean, es una plantilla súper súper top es el bicho 95, Eusebio, cartas muy muy brutales, ¿no? pero pues la verdad son rivales muchas veces que tienen equipos buenos pero no son del todo espectacular su rendimiento ahí vean con el autopase me quito bastante sencillo a su Bandage me entró muy de frente y es muy fácil abrirlo con el autopase y marcaba el 1-0 y al 60 después de un partido muy trabado porque el rival defendía bastante vean, no me entraba casi aquí con Bruno simplemente corriendo hacia adelante encuentro un espacio y tiraba al primer poste que el tiro de Bruno es letal marcaba el 2-0 del marcador y con esto el rival se iba a ir victoria bastante sencilla la victoria número 8 me ponía 8-1 para este momento voy a tratar de hacer simplemente con oro 1 me conformo para los Tots porque va a haber rojitos en Tots eso es algo que no se los había dicho pero supongo que ya todos saben así que es importante sacar ahí un buen rango que te pueda garantizar alguno que otro rojito interesante aunque estos Tots pues no son los más espectaculares pero sobre todo para ir practicando para las siguientes semanas estos FUT Champions van a ser muy complicados porque van a estar muy tryhard la gente les recomiendo que los jueguen relajados 10 partidos por día no importa donde lleguen igual ya saben que las recompensas son aleatorias puede que en oro 2 te salga algo mejor que en oro 1 así que eso es al azar completamente pero bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbete para seguir más videos no olviden en Twitter que está en la descripción y en Instagram que está en la descripción vayan a ver la review que les subí el día de ayer de Edward y de Zielinski les recomiendo la de Zielinski es muy buena carta y también más tarde voy a subir o a Golson o a Bailey eso no estoy seguro todavía pero pues van a tener otra review por ahí de los Tots para que vayan agarrando idea de que carta podría utilizar así que bueno gente hasta la próxima